¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Monster Legends y bueno en esta ocasión vengo a mostrarles mi primera runa mutante de nivel 10, como lo dice en el título que yo creo que lo voy a poner en el título y también en la miniatura, así que bueno, pues en esta ocasión miren nada más lo que tengo por aquí, tengo una runa mutante de nivel 10 que bueno, esta runita ha ido creciendo desde que era bebé desde que era de nivel 5 estuve gastando pues un montón de runas obviamente, ahí combinándolas, mutándolas y pues llegó hasta nivel 10, lo cual pues la verdad me alegro mucho y pues creo que está bastante genial porque bueno, como les digo, la fui creando desde nivel 5, después la muté para que se hiciera de nivel 6, de nivel 7 y así sucesivamente hasta llegarla hasta nivel 10 y bueno, pues ahí está y se la merece el rey amarillo ¿A poco no? Yo creo que es de mis monstruos más icónicos por aquí y que mejor le puede ir esta runa de fuerza de nivel 10 ¿No? Así que bueno, estuve pensando cuál monstruo se la podía poner y pues el elegido fue el rey amarillo que la verdad una runa mutante, una runa mutante lo que da, una runa mutante chequen lo que da de vida a ver, se los muestro por aquí, le doy aquí a alimentar y miren, ahora mi poderoso rey amarillo tiene 72,617 de vida y pues la verdad se puso a la par con los Warmasters, miren lo que da, da 12,603 de vida o sea que ahorita yo creo que un Faraday enemigo tal vez ya no me mata de un solo golpe tal vez, porque la verdad Faraday contra Faraday siempre pues gana el que ataque primero el que logre acertar el golpe y bueno, pues ya está ¿No? Así que bueno, como pueden ver es bastante sin la runa de poder y vida tendría pues solamente 60,000 de vida y pues mis Warmasters estarían por encima de él, porque ellas tienen un montón ah, por cierto, también les quería decir que dejé a mi Diosa Mercy, en este caso solamente de soporte va a ser ahora mi Warmaster de soporte y bueno, pues vamos a probar este super equipo que creo que sería de los equipos más poderosos que puedo formar por aquí y también vamos a aprovechar que ahorita se recargan los ataques a la mitad de tiempo tengo que llegar a Legendario 3 y pues estoy perdiendo el tiempo ya saben que a mí me gusta simplemente en los últimos días de aquí de la temporada pues subir a Legendario 3 y listo, ya, ser muy feliz ¿No? y bueno, pues ya saben que conviene ahorita subir a Legendario 3 bueno, si puedes llegar a Líder Legendario mucho mejor porque te llevas una recompensa super guapa ¿No? pero pues eso es solamente para la gente muy, muy pay to win y de hecho pues hay muy pocos aquí en el juego que llegan a ser Líderes Legendarios ¿No? Líderes Legendarios bueno, este, en este caso pues si llegamos a Legendario 3 por lo menos nos vamos a llevar una recompensa bastante guapa que sería pues un cofre de runas de nivel 8 a 10 es que yo ya tengo más que seguro que me toca una runa de nivel 8 pero bueno, ni tan mal ¿No? está bastante bien, dos cofres de reliquia de oro y 400 orbes de estos heroicos ¿No? así que bueno, ya de hecho ya cambié mi equipo de defensa puse un equipo pues aquí troll ahorita pues para ver si la gente no me ataca o sea, puse un equipo que la gente a lo mejor se lo piensa dice, yo creo que ese equipo está muy chetado pero ni siquiera lo traigo con reliquias bueno, a la Reina Rosa sí, pero ella porque es una crack así que bueno, se viene por aquí mi fabuloso equipo de War Master y mi Nemesis y vamos a enfrentarnos pues a lo más rudo que veamos ¿No? les quería mostrar mi runa mutante y ya está, ahí está, se las presumí no sé, se las venía a mostrar para que vean lo que da una runa mutante de nivel 10, que la verdad pues no es poquito, no es poca cosa y bueno, si a mi diosa Mercy estuve pensándolo mucho, estuve pensándolo este, hacer runas mutantes de velocidad grupal y vida grupal para mi diosa Mercy pero la verdad es que consume un montón de runas y yo prefiero tener más monstruos equipados con runas X a tener solamente uno con runas mutantes esta runa mutante solamente porque la fui subiendo desde que era pequeñita si no pues, no la hubiera logrado conseguir o no la hubiera hecho así que bueno, ahí está y pues, en este caso nosotros atacamos más rápido nosotros somos más crackens nosotros tenemos aquí a mi Warmaster Talaza la Gordis y bueno, por aquí llegamos con una comedora de Plankton contra Timerion venga, contra Timerion ahí está, después utilizamos el elegido de Talaza con nuestro Faraday, obviamente porque él es el que tiene que destrozar y también por aquí profundidades abisales pues, en nuestro enemigo Igursus ahí está, mega congelamos a todos y listo, GG Well Play por cierto, le puse estas técnicas ahorita a Mercy porque la estaba ocupando en una guerra y la verdad va bastante bien porque le puse otra aura de estas que curan quita efectos negativos y pues, está bastante genial como que da todavía más soporte aquí al equipo y pues, le quité la otra que daba protección contra el daño entrante así que bueno, también viene bien la otra técnica pero en este caso le puse esta otra que cura así que bueno, vamos a utilizar por aquí esto para que no falle nuestro Faraday y destroce miren nada más es que está potenciado está con todo ah, y también a mi Faraday le quité el grupal de de trueno ya saben que ahorita se pueden cambiar las técnicas gratis por oro por decirlo así bueno, no gratis las técnicas se pueden cambiar así que podemos hacer un montón de combos con esto de las técnicas y pues en este caso le puse fiebre resplandeciente porque pega mucho es daño de trueno y me servía contra alguien en una guerra y por eso se la dejé así que bueno pues de hecho hasta me dan ganas de ocuparla pero no en este caso vamos a empezar con la fusta de gravilla y ya está ya vieron es que como destroza y ese Igursus tiene un montón de vida este Igursus tiene una runa de vida y de todas maneras casi casi me lo cargo madre mía Willy bueno pues por aquí vamos a cargar hablando de cargar por aquí tenemos furia intensa de Warmaster y bueno pues ya está GG Wellplay inclusive venga que gane la diosa Mercy con una vigilancia se pone evasión se cuida a sí misma y le deja sangrado y no me acuerdo que otra cosa no insolación creo bueno pues ahí está venga giramos por aquí la ruleta aquí a ver que Pandalf nos nos entrega en esta ocasión bueno 1750 de comida este Pandalf es igual de tacaño que el Osteoclass que estaba antes así que bueno por aquí tenemos un equipo medio interesante tenemos por aquí un VIP a nivel 100 o sea tiene 6000 copas con este equipo en serio como es posible a ver a lo mejor es un equipo cazapollos puede ser que sí pero bueno se me hace muy extraño que tenga por aquí un VIP a nivel 100 y estos dos al 120 y que con esto tenga 6000 copas bueno pues tampoco como que es muy difícil llegar a 6000 copas Makoto es cierto venga pues vamos a pegarle de hecho me voy a enfrentar a los que más copas me den venga vamos a actualizar a ver si me tocan alguien más que me dé más copas pues parece ser que no parece ser que aquí nos dan menos inclusive por aquí por aquí 24 bueno pues ni tan mal vamos a ver cómo funciona ahora el espejito espejito de Remtar porque bueno hicieron un poco de cambios al respecto del espejito espejito y creo que lo dejaron un poquito extraño ¿no? así que bueno venga vamos a hacer aquí el combate aunque no tenemos problemas gracias a nuestra Warmaster porque aquí quita efectos quita rasgos quita de todo ¿no? así que venga vamos a utilizar primero fluido de alta presión por aquí con Remtar después vamos a quitarle el rasgo yo creo que con comedora de Plankton para no tener problema después elegido de Talas aquí con nuestro poderoso Faraday por aquí le quitamos también esto ¿a quién? ¿a Burodgor o a Zumblast? a Zumblast venga ahí está y a Burodgor le vamos a pegar con esto a Bizzal ahí está perfecto bueno los mega congelamos a todos y listo GG well played ¿verdad? Warmaster Aura y listo llega por aquí nuestro poderoso Faraday y destroza los destroza a todos y eso que tenían escudote tenían de todo y bueno pues tampoco era un enemigo muy difícil y tampoco es que se esté notando mucho la diferencia de una runa X de fuerza normal a una runa X mutante Makoto pues no importa el caso es que se ve bastante guapo mi Faraday con una runa mutante ¿verdad? yo sé que sí y después en algún momento si me hacen falta runas inclusive se la puedo desequipar que eso me cuesta gemas unas cuantas de hecho bajaron el coste de gemas de desequipar runas X este pues un poquito ¿no? 25% lo redujeron porque no quisieron dejarlo por oro lo dijeron tajantemente por ahí en la en la publicación que les dije una vez que estaban diciendo la gran mayoría de las personas que dejaran esto por oro que hacía muchas estrategias que el juego era más bonito que quién sabe qué que quién sabe cuánto dijeron tajantemente que no que no se puede porque si no pues no comprarían más runas prácticamente eso es lo que dijeron y pues se nota se nota claramente que lo que quieren ellos es ganar dinero y eso de las runas pues es una gran inversión por aquí en Monster Legends así que bueno pues no lo pueden dejar así que sea por oro así que pues nos tenemos que amolar la gran mayoría de personas aunque yo creo que hubiera estado bien ¿no? así yo creo que inclusive hasta hubiera dado más ganas a la gente de crear las nuevas runas mutantes pero si no pues como que para qué y bueno por aquí tenemos enemigos muy facilitos ¿qué les pasa a la gente? no sé y no sé cómo están llegando aquí con estos monstruos bueno pues tiene por aquí a Dunra tiene también por aquí a este sonso de de Wansou Wansou de hecho también le puse runas mutantes le puse las runas mutantes que le había puesto a mi equipo de épicos si lo recuerdan se las puse a Wansou y pues dije se las voy a dejar porque se lo merece últimamente ha sido un monstruo que he estado ocupando un montón porque ahorita que se podían cambiar las runas por oro pues lo estuve ocupando en todas partes y me gustó mucho cómo funciona así que dije lo quiero en mi equipo lo quiero seguir utilizando tal vez en algún video de Pepe Random o algo así pues le voy a dejar las runas mutantes a este Wansou así que bueno pues vamos a hacer por aquí mi último combate contra alguien más poderoso alguien que se vea realmente aquí la categoría bueno pues miren aquí tenemos 130 120 y 120 pero nadie me da nadie me da buenos trofeos hay veces que me llegan a dar hasta 26 trofeos por aquí y en esta ocasión todos están muy pobres 23, 23, 22, 24 bueno pues venga vamos a enfrentarnos a este que nos da 24 y tiene dos Warmasters nivel 100 Xerezhar y también el poderoso Gortak bueno pues son buenos pero los nuestros están a nivel 130 que quieren que quieren que les diga los nuestros están a nivel 130 y bueno pues destrozamos un montón venga pues vamos a utilizar por aquí no sé es que ni siquiera hace falta que utilice fluido de alta presión verdad porque no me afecta mucho su técnica así que bueno vamos a utilizar más que nada comedora de Plankton contra este Gortak que es inmune al control ya lo saben y pues por aquí vamos a utilizar el elegido de Talaza con nuestro Faraday y pues profundidades avisales en este Zons y ya está ¿no? ah pues falló no me lo puedo creer acaba de fallar contra a ver ¿qué me hizo? me acaba de poseer a mi Warmaster ¿cómo se atreve? bueno de todas maneras la voy a curar así que no hay ningún problema así de fácil y bueno pues por aquí una fusta de gravilla que se lo carga igualmente aunque no tenga congelación y bueno nos lo cargamos muy fácilmente ¿no? ahí está ganamos estos combatitos muy muy geniales aquí con nuestro Faraday destrozamos pues a todos los rivales llegan y por aquí nos llevamos una fabulosa runa de equipo de nivel 1 justamente lo que queríamos ¿no? venga vamos a darle compartir a ver si nos da algo mejor venga por aquí me acaba de llegar un mensaje bueno pues ahorita lo veré a ver ¿qué nos llega? ¿qué nos llega? ¿qué nos llega por aquí? uf un poquito de oro justamente lo que quería ¿no? y bueno gente espero que les haya gustado este video simplemente pues lo quería hacer porque sí me apetecía hoy hacer unos cuantos combates pepe y bueno aquí con mi equipo más chetado yo creo que podemos llegar inclusive a líder legendario no la verdad es que no no gente la gente que luego me llega a decir Makoto ¿por qué no intentas llegar a líder legendario? haz una serie llegando a líder legendario ahorita yo se los digo francamente es imposible llegar a líder legendario inclusive una persona como yo que ustedes pueden ver que tengo buenos monstruos Makoto tienes dos warmasters al 130 tienes a Talaz al 130 tienes un muy buen equipo ¿por qué no intentas llegar a líder legendario? pues porque no se puede es imposible ustedes no saben o sea yo tengo varios amigos que han llegado a ser líderes legendarios por aquí aquí tengo pues a Luis Miguel Corona de amigo tengo también a Rebeca que es una crack y que también este le ha invertido mucho aquí al juego ella creo que nunca ha llegado a ser líder legendario pero simplemente porque no ha querido porque yo creo que puede tiene un montón de monstruos y tiene también pues un montón de dinero bueno tiene un montón un montón de monstruos ¿no? el caso es que aquí para llegar a ser líder legendario déjenme decirles no es simplemente tener buenos monstruos tener runas super mutantes no no solamente eso sino que también tener un montón de gemas para gastar en combates extra porque cuando un líder legendario entra a atacar aquí al pvp este no se puede hacer tres combates así como la mayoría de pobretones como nosotros que hacemos tres combates cada cierto tiempo y ya está ¿no? pues no el líder legendario lo que hace es que hace unos 13 combates cada vez que se pone aquí a atacar y pues gana bastantes copas para que luego cuando a él lo ataquen y le quiten copas porque él aunque es el líder legendario aunque tiene runas super mutantes aunque tiene los mejores monstruos o tiene todos los monstruos aquí del juego ranqueados potenciados con runas super mutantes de todas maneras le llegan a quitar copas y bueno le quitan un montón de copas le quitan como 36 copas me parece ser este de cada ataque que él pierde ¿no? así que bueno para mantenerse como líder legendario tiene que este ganar muchas defensas tiene que ganar también muchos ataques o sea gastar bastantes ataques por aquí con gemas pagarlos pues no sé como les digo cada vez que entra a atacar pues hace unos 13 combates para ganar suficientes copas y bueno se necesita gastar un montón es algo prácticamente imposible o sea se los digo claramente es imposible que una persona como yo llegue al líder legendario a menos de que cumpla con todos esos requisitos y bueno pues yo por eso no lo intento o sea con suerte llego a quedar en legendario 3 ya legendario 2 es prácticamente imposible con una no sé con mucha suerte podría llegar a quedarme a colarme en legendario 2 a base de defensas pero bueno ya lo demás es prácticamente imposible ¿no? y no es cosa que yo sea pesimista o negativo en esto y que no quiera intentarlo simplemente sino que bueno es algo lógico yo creo que todas las personas se hacen a la idea de cómo es llegar a ser líder legendario aquí en este juego es simplemente soltar la mastercard y pues empezar a pagar a pagar a pagar a pagar y tener pues no sé un buen trabajo este no sé ser rey de España ser rey de no sé de algún país o sea tener un montón de dinero pues para darte el lujo aquí de gastar un montón en este juego y pues llegar a llegar a ser líder legendario ¿no? que la verdad se debe sentir bien chido ser líder legendario ser el mejor jugador de este juego y bueno no solamente ser el mejor jugador sino el jugador que más le invierte al juego ¿no? así que bueno espero que les haya gustado este video aquí con todo y la plática del líder legendario y pues ya saben si les gustó el video pueden dejar su suculento like comentar o compartir justamente me vienen a hacer ruido ya para terminar el video y bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao la basura la basura la basura Gracias.